Son el Messi y el Cristiano Ronaldo de la robótica. Están diseñados para jugar a fútbol y también tomar decisiones. Por ejemplo, si chutar a portería o pasar el balón al compañero. Son ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial, que hoy en día llega al gran consumidor. Este robot aspirador ha sido una revolución. ¿Y en un futuro? Por ejemplo, una persona pueda tener un robot en su casa, pero estar en Londres o en Hong Kong y mantener una relación con su mujer o su padre que está enfermo o su hijo, controlando el robot remotamente a través de un simple navegador. Robots que juegan al fútbol, mascotas que aprenden a través de la experiencia o robots educativos para que los niños se apasionen por la tecnología. Son los embriones de una ciencia que pretende poner las máquinas al nivel de nuestra inteligencia.